Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti De ti De ti ending Tu Lo 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 Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo Te voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo Me voy pero te llevo dentro de mi Cuando eras niño Julián Me pediste que escribiera Una canción que dijera Lo que yo siento por ti Eso no es fácil Julián Aunque escribí mil canciones Lo más bello del amor Julián Se lleva en los corazones Y este balso es para ti, para ti Julián Báilalo, disfruta, da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este balso es para ti, para ti, Julián Yo también lo voy a estar celebrando Desde algún rincón Te miraré bailando Yo también lo voy a estar celebrando Cuando eras niño, Julián Dios fue muy bueno conmigo Me dio el honor de ser Julián De ser tu padre y tu amigo Y este balso es para ti, para ti, Julián Báilalo, disfruta, da capo y coda En tu graduación En tu graduación Y el día de tu boda Este balso es para ti, para ti, Julián Yo también lo voy a estar celebrando Te prometo que Te miraré bailando No, no, no No, no 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 De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo 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 De nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma Me gusta Me gustas Me gusta Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Se hizo Ya el mayor De mis placeres Me gusta Todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado No fuera No soñar También Poder Tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Soñarte Se hizo Ya el mayor De mis placeres Me gusta Todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Se hizo Ya el mayor De mis placeres Me gusta Me gusta Todo me gusta De ti Sé que no soy El príncipe Que soñaste Y en mi Hay un altar Que es para ti Te invito A moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame O ponme Lo que quieras Te doy Mi esencia Y mi verdad Para que saldes Tus quimeras Y tu felicidad Y tu felicidad Diseñame Los besos Que se llenen El pasaporte Para llegar Al mundo Donde yo Quiero llevarte Acórtame Acórtame O alargame Las alas Anida y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más Bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame Las alas Respeta Solamente Al corazón Que ahí Ya hay un altar Donde tu vives Donde nace Mi canción Diseñame De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes De un tiempo a la fecha Encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que al dejarte sola ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Te encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Lo que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes Sola 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 Oiga en su mirada Se nota Que en su corazón Hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada Su mirada Es transparente Oiga y si cambiamos de tema No siga por Dios Se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras Eso es No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amor otra vez Eso es Eso es Venga y no No tenga miedo de amar otra vez Eso es Eso es Eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Le amo de veras Se lo digo De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Solo Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Solo Cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que al dejarte sola? Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Sola